Gracias a todas y a todos, les damos la más cordial bienvenida a este atrio del Palacio Legislativo, donde nos hemos reunido por iniciativa del Senador Nacional Fernando Pino Solanas, quien preside este encuentro para otorgar la mención de honor general a Juana Azurduy de Padilla, a la señora Nora Morales de Cortiñas, por su destacada trayectoria y militancia por los derechos humanos. ¡Aplausos! 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 ¡ığımız llanta! ¡Ensi name! ¡Madre de la plaza, el pueblo raza, raza! Y por supuesto en esta ceremonia de reconocimiento cargada de afecto, de gratitud y de emoción, son muchos los amigos, así vamos a llamarlos a todos y a todas que nos acompañan. Saludamos muy especialmente a la señora Yadira Álvarez, secretaria de Cultura de la Embajada de Cuba. También a los representantes de Hijas e Hijos de la Provincia de Buenos Aires, de CTA Autónoma, su secretario general y su secretaria adjunta. A Mamá Cultiva Argentina, a los representantes de la Comisión por los Derechos Humanos de la Ciudad de Trenquelauken. También ATE Congreso, el Partido del Trabajo y del Pueblo, ha enviado a sus representantes lo mismo que Liber Pueblo. También la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Asociación Civil Acción Canábica. En distintas notas enviadas al señor senador y también a la señora Cortiñas. Hemos recibido la adhesión del diputado nacional Horacio Pietragala, quien comenta que por un motivo de salud no puede estar presente en este reconocimiento a Norita Cortiñas, a quien califica como figura histórica en nuestra lucha en la defensa por los derechos humanos. También, señor senador, hemos recibido la adhesión de la senadora nacional María de Los Ángeles Sacnún, quien comenta. Me dirijo a usted en mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santa Fe a fin de saludarlo con motivo de realizarse la ceremonia de entrega de la mención de honor Juana Zurduy de Padilla a la señora Nora Morales de Cortiñas. Tengo el agrado de adherir a esta entrega de honor a la militante por los derechos humanos y madre de Plaza de Mayo, madre de Carlos Gustavo Cortiñas, detenido desaparecido el 15 de abril del 77. A lo largo de estos años transcurridos, Nora continúa con su lucha en la búsqueda de su hijo y de los 30.000 desaparecidos que hubo en esos años. Los saludo con gratitud y consideración, senadora nacional María de Los Ángeles Sacnún. También hemos recibido la adhesión del diputado del Parla Sur, Jorge Tallana, quien comenta. Estimado senador Fernando Pino Solanas, a través de esta carta quiero transmitirle mi entrañable, norita, mi profunda admiración por su lucha inclaudicable por los derechos humanos y su compromiso inquebrantable con los trabajadores y los más vulnerables de nuestro pueblo y de toda América Latina. Norita Cortiñas es un ejemplo de militancia en las causas nacionales y populares que nos enseña día a día y nos empuja a seguir trabajando por un país y una región con mayor igualdad y justicia social. Lo propio ha hecho la UNSAM, desde el programa de estudio, formación e investigación sobre la trata y explotación de personas, el cual funciona en la Universidad Nacional de General San Martín, adherimos a este honorable Senado de la Nación donde se le entrega a la señora Nora Morales de Cortiñas la mención de honor Juana Azurduy de Padilla. También hemos recibido la adhesión de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Agradecidos de contar con el acompañamiento de las autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales en ejercicio y mandato cumplido, representantes de Madre de Plaza de Mayo y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, miembros de organizaciones, militantes y defensoras de los derechos humanos y, por supuesto, familiares y amigos de nuestra galardonada, junto a la prensa toda que se ha dado cita en este atrio del Palacio Legislativo. Ahora, los invito a compartir unas imágenes que repasan la vida, lucha y militancia, que en la historia de Nora Cortiñas son lo mismo, porque se entrecruzan y se sostienen. Vamos a repasar distintos hitos en la vida de la madre de todas las luchas. Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Argentina. Tengo uno de mis hijos desaparecido, Carlos Gustavo, que está desaparecido desde el 15 de abril de 1977, que hasta este momento no sé su destino, por qué campo del horror pasó. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que me digan qué pasó con Gustavo y con los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones. No, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Sigo pidiendo que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. de Torres, de Brú, de los desaparecidos durante estos gobiernos constitucionales también. La repetición con Santiago muestra que ese vicio de la represión con la desaparición forzada de personas no queremos más. Estar acá es mostrar primero que la plaza sigue siendo el símbolo más fuerte de la resistencia y después que el pueblo ayudó a romper el silencio y a estar acá para decir no a la dos por uno ni a nada que sea impunidad. Venimos a rechazar la prisión domiciliaria de Checolás y de cualquiera de los genocidas que ahora están dejando libres de a poco de a poco. Y esos hijos nuestros e hijas luchaban como luchan ahora estos chicos. La poderosa, la garganta, es el ejemplo. Y nosotras cuando salimos para estar con ellos, apoyarlos, sentimos que estamos nuevamente con nuestros hijos. Los chicos que fueron abatidos por estos policías asesinos están presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Queremos repudiar la represión que hubo, que hay otros medios para la explotación de las minas, que no es este a cielo abierto, esta metodología que contamina el ambiente, el agua, el aire, la tierra, que enferma la población y que nos destroza el medio ambiente. De ser un ama de casa que se preocupaba por la familia, yo tengo una familia grande. Y después cuando me caso, también lo mismo, ese hogar patriarcal, porque mi marido era el patriarca. No me cuesta decirlo porque ahora que soy feminista es una cosa bárbara. Siento, porque un día salí a la calle, salí a la calle y vi otro mundo, que no era como me decía Gustavo, el de las cuatro paredes de mi casa. Porque me decía Gustavo, mamá, vos vivís encerrada en las cuatro paredes. Él me hablaba de otro mundo. Cuando vi de las injusticias que hay y que yo podía ser partícipe para luchar contra esas injusticias, fui de a poco, de a poco, metiéndome en este mundo que es de la política. No soy partidista, soy independiente, pero sí soy política. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de Santiago, de Julio López, de los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. ¡Ya! Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Vencemos! 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 La palabra del Senador Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas. Señor Senador. El Senador Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas. Hola. Buenas noches. Un gran saludo a todos los compañeros. Compañeras, amigas, amigos. Queridísima Nora. Ahora, ¿qué podemos decirte después de todo lo que te han dicho? Es muy difícil hablarte porque entre la emoción, el recuerdo y el humor que para vos es infaltable, quizás me sale alguna idea original, pero representás muchísimo. Y para mí es un gesto que este sea mi último acto aquí en el Senado. Lo pensamos así. Hay que terminar el Senado dándote el mayor premio que el Senado otorga. Tendrían que ser cientos de premios. Pero este premio además se llama la de una grande, Juana Surduy. En 1809, cuando se produce, el 25 de mayo de 1809, cuando se produce una sublevación en Bolivia, en Chukisaca, y derriban al Virrey. Nos anteceden en un año a la Revolución de Mayo, pero Juana da un paso hacia las armas. Después, casada con el general Padilla, Manuel Padilla, abandona su hogar, sus cuatro hijos, y acompaña a Padilla en los combates que sucedieron aquello. Después Padilla se va para el Chaco y ella queda encargada de guardarle, cuidarle la retaguardia. Una mujer de un coraje, imagínense, impresionante. Tenía 29 años, Juana Surduy. No es exagerado con el transcurrir de los años, pensar quiénes son las herederas de Juana Surduy. Vos no luchaste contra las tropas españolas que venían sembrando el terror, y sembrarían el terror a tal punto que recordemos el descuartizamiento de Tupac Amarú. Y cada uno de la cabeza y cada uno de sus miembros se colocaba en una plaza distinta de aquellos pueblos del terror, vos y las compañeras de las madres de Plaza de Mayo tuvieron un gisto universal de enfrentar el terror y reclamar por la libertad de sus hijos frente al palacio del terror. Aquello fue monumental porque cuando hay esos gestos, descomprime el miedo y da un coraje tremendo a todos. Pero no solamente tuviste ese gesto, sino que además ese gesto se convirtió en la ronda de los jueves. Y además de todas estas cosas, te ocupaste de llevar solidaridad a todos los que la necesitaban. Seanse en cárceles o seanse familias que habían perdido a sus hijos. Estuviste en cuanto reclamo o protesta por las víctimas del castillo fácil. Estuviste acompañando las marchas y las movilizaciones grandes de los trabajadores. Estuviste junto a las causas contra la injusticia. Estuviste junto a todas las causas por la igualdad y los derechos de género. Lo tuyo por eso es enorme. No tenías aquel ejército español. Tenías las hordas de las patotas de los grupos de tareas. Y también divaste tu combate contra los generales a tal punto que sin la lucha de ustedes no se hubieran realizado los juicios del nunca más. Ni tampoco se hubieran llevado a las cárceles a los responsables como se los llevó. Es decir, que lo tuyo continuó, continuó, continuó. Y siempre fuiste la compañera solidaria y llena de amor y de esperanza para cuando veníamos con alguna carga triste o trágica, estabas vos para bancar estos dolores y para ayudarnos. Entonces, no hay palabras con que agradecerte, Nora. Eso es una suerte de madre coraje. Una mezcla de madre coraje con Mujer Maravilla. No, no. Y además, sinceramente, sos la madre de todas las batallas de estos años. Entonces, tenés más que merecida de estar junto a la entrañable y heroica Juana Azurduy, que vivió 82 años, Juana Azurduy. Por supuesto, vivió, pobre Juana, 82 años, pero le habían matado todos sus hijos. Y murió, pobrísima, pobre. Bueno, vamos a hacerte entrega de... Vamos a leer, señor senador, el decreto 1616 del año 2004 que constituye en el Honorable Senado de la Nación la distinción, mención de honor Juana Azurduy de Padilla, que será otorgada a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a su labor por haberse destacado en el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral y emprendedor de la República Argentina o de países extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para sus comunidades, propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos. Por iniciativa del senador nacional Fernando Pino Solanas, se otorga la mención de honor Juana Azurduy de Padilla a Nora Morales de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En este atrio del Palacio Legislativo, el aplauso y el reconocimiento de pie para la señora Nora Morales de Cortiñas. Y estas flores a título personal de manos de Pino Solanas para Norita. Y por supuesto, Nora la invitamos a que nos dirija la palabra, un honor para nosotros escucharla. Hola, hola, hola. Digo, estoy azorada. Bueno, sí. Yo quiero decir, él dijo de mí, yo digo de él. Sí, ¿no es cierto? Cuando lo conocí a Pino, cómo lo conocí. ¿Por qué acepté cuando ahora humildemente y muy seriamente me pidió como un permiso si yo quería que él me entregara este premio? Yo tengo muchos amigos políticos que los quiero, que camino juntos a ellos, que son buenas personas, porque los políticos también hay buenos, ¿eh? Yo soy independiente, me siento orgullosa y voy a decir por qué soy independiente. Porque hace 42, casi 43 años que pertenezco a un organismo de derechos humanos y que si una madre no fuera independiente, correría riesgos de no ser imparcial. Y cuando te traen una denuncia de una violación a los derechos humanos, que siempre los derechos humanos los viola el Estado, el gobierno. Nunca somos nosotros los que violamos los derechos humanos. Bueno, entonces, si vienen a una institución y dicen, bueno, mirá, pasó este desastre y vos tenés partidismo, se debilita un poquito esa defensa. Y uno queda pegada a esa aceptación. Y bueno, si hicieron esto, no tendrían otra cosa para hacer. Si pusieron a este, y bueno, no habría otro. ¿No? Entonces siempre hay una excusa. Entonces uno va tapando la injusticia, el ocultamiento de la verdad de una manera que sin darse cuenta un día termina cómplice. Y las madres, y las madres, los organismos, no podemos ser cómplices de ninguna injusticia. No es fácil ser independiente. Pero yo tuve una suerte. Yo todos mis políticos amigos, la mayoría hombres, qué raro, ¿no? Siempre estoy acompañada de hombres. Decía mi marido, cada vez que voy a la plaza estás de la mano de algún hombre. Y bueno, digo, cuando las mujeres llevemos la batuta, me vas a ver acompañada de mujeres. ¿Y qué vas a decir? Esta será lesbiana. Entonces, yo digo, fui y soy independiente, voy a seguir siendo independiente. Siempre respeté al gobierno, además cuando el gobierno era de respetar. A este, su cachivache, ya no es... Más vale no decir nada. Falta poco, falta poco, falta poco. Entonces, yo respeté. Yo, cuando llegó el momento, me he abrazado con Cristina cuando era el fallecimiento de Néstor. Bueno, con algunos precedentes, nada que ver, no, no, tampoco. No era Néstor, pero yo no congenié. Y ahora el próximo gobierno que ya vamos a tener, lo voy a respetar, voy a ir a saludarlo con gusto, teniendo toda la confianza en que entre todos y todas vamos a reflotar este país destrozado, hecho trizas, para hacerlo como fue la Argentina, un país de luz que brilló, un país con estado de bienestar y con estado de derechos. Hace rato que no nos vemos, que tenemos esos estados, pero sí lo podemos lograr. Cuando digo podemos, me hace algo el cuerpo. No habría que decir más eso, pero es que nos robaron hasta las palabras. Bueno, entonces eso es lo que digo. Yo, bueno, y quería contar más o menos, primero que yo sigo siendo independiente, que no es que Pino sea mi preferido, no se me ofenda a nadie, voy a perder todos los varones que tengo alrededor yo. Bueno, pero él me ofreció en un momento que me cayó bien, además ya no había elecciones, y de Pino reconozco muchos valores, aprendí mucho de Pino. Yo era una mujer ama de casa ingenua por muchos años. Todavía las madres somos un poco ingenuas, ingenuas, ¿no? Todavía. Y lo conocí en los pasillos de Naciones Unidas hace muchos años. Él era buen mozo y es buen mozo, pero era más, ¿va? Qué sé yo, más joven. Voy a meter la pata yo de una de esas. Yo era casi una niña que usaba minifalda. Bueno, y en esos pasillos, él era un productor de cine que había hecho sus películas famosas y nosotras las madres transitábamos esos pasillos llorando siempre, viendo que ahí se cocinaban cosas muy serias, y nosotras hacían canjes, vaquitas, petróleo, diamantes, por vidas humanas. Y nosotras íbamos corriendo por esos pasillos, llorando, llorando. Casi siempre nos tocaba hacer ese recorrido cuando era fin de año, Navidad, esos foros eran en lugares donde brillaban los árboles, estaban iluminados todos con lucecitas, las oficinas estaban preparándose para ir a esquiar acá o allá, y nosotros golpeábamos las puertas y veíamos que se estaban preparando para el gran jolgorio y nosotros pidiendo justicia. Siempre llorando por esos pasillos y viendo qué más se podía hacer. Y ahí en esos pasillos y en ese momento yo lo conocí a Pino, pero quizá él no soñaba con su carrera política, yo no soñaba que iban a transcurrir 40 años en la calle pidiendo lo mismo, golpeando puertas, teniendo ilusiones, recogiendo las banderas de nuestros hijos, de nuestras hijas y llevándolas de estandarte. Así también aprendimos que teníamos que meternos en este mundo de lo que ellos, por lo que lucharon y en lo que ellos estaban, la justicia social, tener un país para todas y todos y las madres no nos dábamos mucha cuenta, lo único que queríamos era recoger esas banderas de lucha y llevarlas al mundo. Así que así fuimos años y años. En ese camino yo, por ejemplo, con Pino hice una especie de amistad y me invitaba a sus cumpleaños en el mes de febrero, iban a hacer unas comilonas a la casa de Pino, una casa hermosa con una mujer hermosa, con Flecha, que no sé si vino Flecha, que me introdujo en el cannabis y toda esa porquería, ¿vieron? Sí, me ha seguido por la Plaza de Mayo, viste, con las plantitas, bueno, pero bueno, me hice famosa por el cannabis que me hizo. Bueno, este, bueno, y así aprendí otras cosas muy importantes. Aprendí que era el mal de los males nuestros. con él, con Adolfo, con Beverly, con un grupo de gente, aprendí qué era la deuda externa. Así no más, pero en profundidad. Hace 20 años que estamos metidos en ese tema tan dramático que ahora a veces hay gente que dice, bueno, la deuda, no, no tenemos deuda. Ayer escuché un ministro que dijo, no tenemos deuda. Yo casi me desmayo. No tenemos deuda, dijo. Bueno, pobre y feliz, por no decir otra cosa. ¿Qué era la deuda externa? Ustedes saben que a mí hace un tiempo un día vino un periodista y me dice, Nora, ¿por qué una madre habla de la deuda externa? Yo le digo, ¿sabés qué pasa? Mi hijo es parte de la deuda externa. mi hijo y los 30.000 y los que estuvieron presos y los que se tuvieron que ir al exilio y la gente que fue torturada y los niños que no conocen su verdadera identidad. Esto es la deuda externa nuestra y el hambre, y el hambre. Eso también. Si no entendemos que el hambre solo lo vamos a terminar cuando no se pague la deuda externa, no extendemos nada. Yo digo, hasta lo mínimo, digo yo, pero digamos los detalles. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué no cobran el sueldo los docentes de Jujuy? Perdón, Pino, vos querés hablar después, ¿no? ¿Algo? ¿Querés decir algo? Bueno, no, porque yo me apropié del tubo, ¿viste? Bueno, pero quiero hablar de este tema, quiero hablar, porque a las madres nos costó mucho tocar temas que son muy duros, ¿no? y el de la deuda al principio, yo les cuento que hace 20 años nos vino a invitar Adolfo con Beverly, recién llegadita también acá a la Argentina, a hacer una campaña para el no pago de la deuda. 20 años, o sea, no es de ahora la deuda, la deuda, viene, ¿no? y habíamos hecho una gran pancarta y encabezada por un sacerdote o cura o rabino de cada religión, ¿no? Y un montón de gente que nos acompañaba, los principios del mes nos íbamos a parar en la City con el cartel no al pago de la deuda hace 20 años. Bueno, yo era joven, un poco más joven, bueno, íbamos recorriendo las calles del centro donde están los bancos y nos parábamos para decir no al pago de la deuda externa. A medida que yo también me relacioné con Pino que coincidimos en muchas cosas, coincido con muchos políticos amigos míos en el no pago de la deuda. No, no es, no voy a hacer distinciones, ¿no? Pero el medio ambiente, las películas que hizo Pino denunciando el estropicio que se hizo en nuestro país con la mega minería, con la extracción del petróleo, de las piedras, yo, ningún otro político lo hizo, lo digo sinceramente. le costaron que le pegaran un tiro, que lo persiguieran, que lo amenazaran y Pino también tiene familia porque a veces dicen, bueno, pero fulano no debe tener familia, todos se exponen y se arriesgan, todos los que conocemos, todos nosotros, nosotros somos un grupo de gente buena que nos podemos mirar a los ojos, que podemos salir a la calle juntos, que nos podemos abrazar cada vez que nos encontramos con una sonrisa, con calidez y podemos seguir andando y si a veces en algún momento políticamente, no ideológicamente, políticamente, por cuestiones de partido, no coincidimos, no nos odiamos nosotros, seguimos andando, nos peleamos, tuvimos disgustillos, bueno, pero, si no sos así, bueno, no te quieren tanto, qué sé yo, esas cosas. Igual, ven, ahora estamos todos juntos y el día 27 de octubre pusimos el voto de la media que ponerlo y qué caramba ni caramba. o no, pareció como, ¿no?, al 2x1, esa explosión, ¿no? Bueno, quiere decir que si buscamos caminos, podemos mejorar como nos dejan este país, desastroso, desastroso, pero igual, gracias a Dios, digo yo, porque yo soy creyente y si no es Dios, será quien será, como dice Elisa Mora, bueno, Dios proveerá o quien sea, me dice, y yo a veces lo veo y le digo, ¿sabés que quien sea me concedió un favor, viste? Bueno, y vamos a reflotar todo esto, porque este país es rico, este país está empobrecido por las políticas económicas que no la pegan como tienen que hacerlo, los políticos hablan, hablan, ¿cuántos yo conozco economistas que se pierden porque los gobiernos no posan su interés en estos políticos? Estos políticos de izquierda que tenemos nosotros y nosotras que conocemos, que nos sentamos a compartir y cuando tienen que elegir ministro de economía eligen un cachivache. Entonces, algo falla. Bueno, ahora vamos a esperar, vamos a tener esperanza, pero yo no doy crédito en blanco, ¿eh? Yo respeto, pero voy a estar en la calle desde el 11 otra vez. es así. El 10 vamos a estar todos en la calle juntos y el 11 vamos a seguir peleando como hicimos hasta ahora, hasta que consigamos que ese estado de bienestar lo tengamos para todas y todos. No es difícil, entonces, todo eso. después la mega minería te estropea la tierra, te cavan ahí ese hierrito a 4.000 metros. ¿Vieron cómo aprendí? Aprendí gracias a Pino el fracking. Un día vine y le dicen, che, ¿qué es el fracking? Y me dio la explicación. Bueno, entonces, ¿viste? Todo ha aprendido así. Los agrotóxicos, bueno, todo se aprende en la calle. adentro de tu casa, un ama de casa que no ve más que TN o lo que sea estas cosas, no se va a enterar de qué está pasando en el país. Entonces, yo digo, uno tiene que salir a la calle. Los encuentros de mujeres son interesantes, son interesantes, porque a lo mejor mujeres que nunca fueron a ninguna reunión o que tienen reparo, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota de un encuentro de mujeres. Les voy a mechar alguna anécdota para ser más liviano esto, porque estoy muy emocionada. Bueno, fui a un encuentro de mujeres y resulta que las madres primero nos metíamos en lo que era, ¿viste? Contra los milicos, contra las leyes, todas, todo lo que hacía, lo que buscábamos, ¿no? Por los desaparecidos. Cuando terminaba el taller ese, nos empezamos a buscar a ver dónde seguíamos. Yo me meto en un taller de feminismo con el pañuelito, todo así. Era sexo, feminismo, de todo un poco. ¿No? Y entonces empiezan a hablar de la edad, del sexo, qué sé yo. Y yo, a medida que escuchaba, me iba sacando, yo estaba sentadita, me iba sacando el pañuelo despacito. Digo, uy, cómo estoy escuchando estas cosas. Yo, qué boluda como mamá de casa, ¿eh? Terrible. Me voy sacando el pañuelito, ¿no? Y me lo pongo así, me lo deslizo a la falda y me quedo sin pañuelo. Yo digo, no, porque con pañuelos escuchar estas cosas. A todo esto, escuchá, tuve hijos, ¿eh? No es que yo me acostaba con el camisón y un agujero. Aplausos. Y entonces, bueno, y pasó y se terminó el taller, ya me fui. Cuando llegué a mi casa, mi marido, que escuchaba Radio Belgrano los sábados a la mañana, había escuchado un comentario de Liliana Daunes que contó la escena esa. ¡Ay! Yo llego y dice, mi marido, ¿a qué vas a los encuentros de mujeres vos? Digo, y no, se habla de todo. Sí, bueno, de todo, pero, de todo, qué sé yo, ¿no? Bueno, y ahí quedó que seguí yendo a los encuentros de mujeres para seguir aprendiendo porque después ya me entusiasmé. Bueno, así. Bueno, pero por eso yo digo y yo quiero decir, seguir diciendo y hablar de Pino porque que yo no tuve nunca preferencias ni hice partidismo, pero tuve una suerte que me olvidé de decirles. De todos los políticos y políticas que yo conocí, ¿no? Ninguno me incitó nunca a ir a un escenario, a ir a un acto político de un tema bien político. Me invitaba, me decía, mira, mañana voy a dar una charla. Yo me acuerdo las primeras sobre el petróleo. ¿Te acuerdas que había un grupo, ¿cómo se llama? Malmoreno, sí. Entonces, yo iba a escuchar y entonces decía, mira, vamos a dar una charla. Ahora esta semana hay una charla con Tusein acá sobre deuda y tenemos tantos compromisos que quizás no puedo, ¿no? Bueno, pero era sobre el petróleo y había un grupo que explicaba varias personas que ahora ya creo que no deben vivir algunos de ellos. Vos vivís, ¿no? Qué bueno. Pero nunca decía, te espero, Besní, para que yo subiera a un escenario. Yo se los agradezco. Yo, los sindicalistas, y voy a contar otra anécdota de los sindicalistas, también. Los sindicalistas, sí, vamos a una asamblea donde reciben a la gente del exterior, donde abren una asamblea, lógico, quieren conocer a las madres, vamos, estamos ese rato y después siguen ellos. Una vez iba en un taxi, iba un aniversario de los médicos, como ese del... No, 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 de ustedes, el tuyo. ¿Eh? Ah, bueno, CTA. Bueno, iba en un taxi, sí, bueno, iba en un taxi, me dice visitadores médicos. Entonces le digo, bajo por acá, señor. Dice, qué bien, a un sindicato, señora. Sí, esos son amigos míos, pero, ¿sabes? Son chorros, todos. ah, mire, y sí, sí, terrible, no, no, no se haga tan amiga usted. Ah, mire, ay, ¿sabe, señor? Ayer a la noche, yo estaba en una reunión familiar y me dicen, che, no tomes taxi, son todos ladrones, fulleros, de todo. Pero, el hombre, tímidamente, se da vuelta, me mira, yo le digo, pero usted no será así, porque yo le puedo decir que no tengo ningún amigo sindicalista que sea chorro, ni ladrón, ni nada. Y yo no pienso que usted será como me dijeron que son todos iguales. Y ya se quedó calladito y dije, bueno, una lección, chau. Este no habla más así, mira por el espejito quién está atrás. Bueno, entonces, yo digo eso. Caminamos las madres, yo les cuento, al principio, cuando había la marcha de docentes, marchas de los gremios, a veces, entre las madres decíamos, sí, pero esta marcha no es de los desaparecidos, como si en los docentes no hubiera desaparecido, en los médicos no había desaparecido, hasta que aprendimos que cada gremio que hacía una marcha, una protesta, tenía que ver con este pueblo, con los 30.000 desaparecidos. Entonces, nos costó eso porque, al principio, uno creía que sólo podía emplear su tiempo si ibas a un acto donde se hacía un homenaje a los desaparecidos y a las desaparecidas. Por eso digo, fuimos aprendiendo y aprendiendo a defender todo, pero lo hicimos con los sindicalistas, con los políticos, las políticas, siempre caminando juntos. Y bueno, y ahora quedamos tan pocas. Yo digo, ¿cómo se les ocurre morirse a las madres? Terrible. Nos van dejando algunas. Bueno, pero es así, hay que levantarse todos los días y decir, seguimos, seguimos. Así que bueno, y después les voy a contar alguna anécdotita de la plaza. ¿Qué les parece? Bueno, y después vamos a terminar. ¿Cómo es esto? ¿Hacen preguntas? ¿Cómo va a seguir? Cuando nos llevaban a la plaza, entonces, venía primero el vigilante, había un vigilante en la plaza antes, hace años, ahí, y decía, se arrimaba alguna de las madres y despacito decía, señora, ¿me puede dar su documento? Entonces, la madre metía la mano en el bolsito, sacaba el documento, despacito, hacía así y se lo mostraba a las otras madres. Entonces, cada madre metía la mano, sacaba el documento y le daba al policía. Pero decía, no, le dije uno, señora, no hace falta más. Sí, sí, yo estoy por lo mismo que está mi amiga. No, no, tómenlo. Y se le ponía la mano así de documentos. Entonces, iba al telefonito que había en la plaza, ¿se acuerdan? Reloj y teléfono público y hablaba con el comisario. Yo le digo, el comisario le decía, pero cacho, boludo, te dije uno solo yo, no veinte, es para intimidar nada más, dejá, no, no, devolvéselos. Bueno, ahí venía el vigilante con desgano, bueno, tome, señora, a ver usted cómo se llama, pichichichi. Ahí paraban un colectivo en línea, lo vaciaban del público en general, nos subían a todas y nos llevaban a la comisaría segunda. Bueno, entonces nos llevaban, éramos, qué sé yo, diez madres, pónganle. Entonces venía el oficial, no nos reunía, no nos atendía el comisario porque decía que nosotros los jueves le estropeábamos el almuerzo haciendo lío en la plaza. Bueno, entonces se hacen, señora, ¿usted qué hacía en la plaza? Ah, yo fui a tejer porque es un día de sol hermoso. No, señora, estamos en estado de sitio, usted se tiene que quedar en su casa. Ah, no me diga. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, señora, ¿usted por qué estaba en la plaza? No, yo estaba esperando una amiga para ir a pagar impuestos. Ahí enfrente. No, señora, en la plaza de Mayo no hay ningún banco que cobre impuestos. Ay, me equivoqué seguro. me dieron mala dirección. Bueno, señora, tienen que pagar 30 centavos o 5 días de cárcel. Entonces las madres, había alguna, decía, yo los 5 días de cárcel, porque así me llevan donde está mi hijo o mi hija. No, señora, no, páguenlo 30 centavos y váyase, y váyase. Bueno, 30 centavos así. Cuando me tocó a mí, yo, que les cuento los mostradores de las comisarías me llegan acá. Nunca veo quién está del otro lado. Bueno, entonces yo saco de mi monederito y pongo 60 centavos. Entonces, el oficial se para y me dice, le dije 30, señora, cóbrese para la semana que viene ya. Bueno, bueno, yo creo que yo los voy a cansar. Siempre me parezco, quiero parecerme a Fidel Castro, pero le llego a la cintura yo. Le llegaba. No sé, ¿qué más, Pino? Yo porque yo tengo temas para hablar de vos también. Bueno, no, no, y vuelvo a hablar de Pino. ¿Por qué? Porque además Pino siempre votó las leyes que nosotras queríamos. ¿No? Muchos políticos votaron las leyes que nos beneficiaban. entonces, yo por eso digo, si este acto hubiera sido antes de las elecciones, yo no hubiera aceptado, porque hubiera parecido que estaba haciendo partidismo político. Con Pino no hago partidismo político, pero le reconozco valores que lo tengo que decir acá, porque yo aprendí de Pino a hacer un poco de política. No sé nada igual de política. Discuto, me peleo, pero no se aprende nunca a hacer política. Al otro día es otra cosa y al otro es otra, ¿no? Bueno, y las madres somos muy tercas, las madres somos muy exigentes, las madres queremos que abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos aparecidos. Queremos que los jueces abran las gavetas y digan a quién entregaron los bebés apropiados de sus madres embarazadas y cautivas y a través de unas representantes de la iglesia católica hacían puente para entregarlo a las familias de los militares, de los policías y les robaban la identidad en ese tránsito, ¿no? ¿Qué abran las gavetas? ¿Qué abran? Es hora, más de 40 años, ¿por qué hacen esperar a un conjunto de jóvenes, mujeres y varones que se pasan años y años no sabiendo cuál es su verdadera identidad? Entonces, queremos eso. Nosotras seguimos extrañando a nuestros hijos e hijas y si no fuera por ustedes no hubiéramos podido seguir. Las madres seguimos tomando el acompañamiento, el cariño que nos dan para usarlos de sostén para seguir todos los días. de paso les quiero decir otra cosa. Tenemos toda gente especial acá en nuestro país para que nos acompañen. Yo les quiero decir que los juicios que es una herencia muy valiosa tiene algo extraordinario que yo no sé si hay en otros países. Los testigos varones y mujeres van a dar su testimonio sin olvidar de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de los campos de concentración con un valor con una dignidad con una ética y solidaridad que es admirable. Tenemos abogadas y abogados que recogen ese testimonio que lo trasladan al papel para llevárselo a los jueces con la verdad de lo que pasó acá en la Argentina en esos campos del horror. Tenemos algunas fiscales jueces y juezas que quieren hacer justicia. Eso es casi único en la Argentina. Yo no lo conozco de otros países así como pasa en la Argentina y eso tenemos que defenderlo con dientes y uñas. Tenemos que seguir yendo a los juicios para darles el calor a los testigos, los testigos, a las abogadas y abogados, a todos los que arman ese juicio que el gobierno como no los puede arrancar de cuajo los juicios, ¿qué hace? No les da presupuesto. Entonces cada vez hay menos dinero y para hacer una audiencia se necesita dinero, presupuesto. No se puede hacer sin un programa. Entonces tenemos que seguir yendo, tenemos que estar, tenemos que apoyar, darles el cariño, el abrazo para no que no decaigan porque yo pienso todos los días y cuando voy a un juicio qué terrible que cada testigo, mujer y varón, tenga que dar uno, dos, diez veces el testimonio, volver a repetir cuando a veces si cambian algo porque el tiempo es irascible, se equivocan en algo y recuerdan algo distinto, capaz que le invalidan el testimonio porque no es igual que el anterior, pero la persona se desangró diez veces, veinte veces. Bueno, todo eso lo tenemos acá, tenemos que valorarlo, tenemos que apoyar, y tenemos que apoyar que acá hay memoria en la Argentina, hay memoria, unos y otros y a veces cuesta porque yo pienso que la gente que pasó por ese cautiverio horrible, volver a recordar debe ser desgarrante y bueno, y darles valor, valoremos, la Argentina es hermosa, es nuestra, la gente, todos nosotros hacemos esta Argentina y si hay perversos y malos y cretinos y fachos, allá ellos, nosotros recojamos la bandera del amor, miremosnos, abracémosnos donde estemos, yo les digo algo, ustedes van a decir que estoy haciendo una propaganda deshonesta, vayan a la Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo tiene magia, los jueves, no es cierto, ¿verdad Alicia? ¿verdad Margarita? La Plaza de Mayo tiene magia, nos encontramos, nos queremos, el odio que nos pueden mandar queda en el camino, no nos llega, entonces tiene esa magia, ese calor que cuando salís de la plaza para volver el próximo jueves te vas henchido de emoción y con una energía increíble, quizá los árboles que tenemos alrededor donde nos reunimos tengan algo de esa sabia que la desparraman ahí para que nosotros podamos tener fuerza al jueves siguiente y al otro jueves entonces vayan a la Plaza de Mayo 15, 30 a 16 no es tanto claro la gente que tiene trabajo no puede faltar pero hay situaciones pero los que puedan digo yo vengan vengan a abrazarnos las madres necesitamos que nos reactiven las endorfinas y eso se hace con la caricia hay que dejar bueno hay que dejar o sigue va a actuar Sarita Baman también sí le comentamos Nora y al señor senador que ha enviado su saludo y acompañamiento la senadora nacional por la Pampa Norma Durango presidenta de la Banca de la Mujer de esta Cámara Alta y también ha enviado su saludo el programa de derechos humanos de la Biblioteca Nacional bueno y les voy a contar otra cosita linda antes de ayer en la ESMA que a mí me sobrecoge me deja un poco mal cuando entro pero presentamos el libro que hizo Gerardo Salmanovich sobre mi biografía sencilla la biografía es un pedacito de historia de una madre no es toda la historia cada madre va haciendo en su libro o en su película va dejando ese pedacito de historia que es lo que dejamos de legado fuimos hicimos un acto y terminó con un grupo de cicúes tocando y cosa así increíble tenemos las fotos terminamos bailando Vera, Jarachi y yo dos viejitas viejitas ¿no? la gran puta bueno y cómo bailábamos con la bandera de Bolivia con la guaypala la guaypala y le llegó a Evo la foto y dice que estaba re emocionado se la hicieron llegar así que cómo de a poquito de paso decir acá que sí repudiamos los golpes de Estado repudiamos el terrorismo Estado que hay en Chile repudiamos que en Chile se desnudó la tortura en la calle en Chile la tortura ahora es sacarle los ojos a los militantes llegar al fondo del pozo de la indignidad de ese presidente que no renuncia terrible es terrible pero también en Ecuador pero también en Palestina en Siria en Kurdistán en Haití todos los días muerte todos los días muerte se está deshumanizando la humanidad juntémosla otra vez toda la humanidad para decir nosotros no nos vamos a dejar vencer por esa inhumanidad vamos a reforzar un poquito cada día para que no haya más muertes para que no haya más persecuciones por diferencias políticas que total pasa la política pasa pasa y nosotros quedamos entonces hagamos un ejercicio de querernos de decir no al odio no al silencio y no más muerte en ninguna parte del mundo así que yo es el mensaje y agradecerle a Pino este yo no voy a decir no sé si me lo merezco qué boluda sería no decir ay no yo no sé si me lo merezco no porque no hice nada dormí todos los días la siesta no salí a la calle no salí a la calle porque me brotó de las entrañas de las vísceras las madres fuimos a la plaza de mayo a enfrentar la dictadura salvaje desde las vísceras desde las vísceras le podemos asegurar hasta el día de hoy ir a la plaza no todas las madres pueden ir pero es desde las vísceras nos armamos de de ese tónico que nos da el amor que le tenemos a nuestros hijos y hijas y a todos los que lucharon y luchan ayúdennos a mantenerlo ayúdennos vengan a la plaza de mayo 15 y 30 miren así yo voy a notar las caras de ustedes voy a sacarle fotos así que aunque se quiera poner más cara para pasar por la vereda de enfrente si yo tengo acá mis amigas de la plaza también tengo amigos de la plaza no no matizo varones y mujeres mezcladitos todos bueno este y estoy muy emocionada y y les digo 30 mil desaparecidas y desaparecidos presente 30 mil desaparecidos desaparecidas presente 30 mil desaparecidas desaparecidos presentes todos los chicos caídos por la bala policial asesina acá en Chile en Bolivia donde sea presentes las madres del gatillo fácil que siguen también luchando y que las persiguen y las amenazan presentes ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre hasta la victoria siempre venceremos un aplauso para la señora Nora Morales de Cortiñas mención de honor Juana Azurduy de Padilla en este atrio del Palacio Legislativo muy bien y hemos ella misma Nora ha anticipado sí a ver el micrófono de Nora sí sí adelante hola hola el día 5 vamos a hacer como todos los años la marcha de la resistencia quizás sea más humilde pero va a ser más fuerte chau Macri andate de 12 a 20 despacito despacito de 12 a 20 media horita a la hora que puedan que les parece bueno no fallen bueno y ella misma lo anticipó en este encuentro de emoción de reconocimiento hoy nos acompaña Nora Morales de Cortiñas la calificó como una amiga Sara Mamani cantante autora compositora salteña es profesora de filosofía ha recibido la distinción Nelly Omar por su aporte a la cultura popular y recientemente mujer destacada por su aporte a una sociedad más igualitaria del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha trabajado junto al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en el servicio Paz y Justicia y hoy en esta ceremonia de reconocimiento a Nora Morales de Cortiñas va a interpretar la victoreña letra y música que le pertenece y Animaná letra de Sara Mamani música de Teresa Parodi Sara bienvenida muchas gracias sin palabras para para describir o hablar de Norita solo el amor de de nosotros de nosotres para usted esta canción Animaná que es un lugar de salta que quiere decir lugar del cielo que quiere decir lugar del cielo en lengua Cacán que ya no existe Animaná ha sido testigo de muchas luchas y resistencias y que creo que su fuerza le viene de las coplas de su canto que acá cuenta un poquito hay en los valles un pueblo lleno de sol que tiene viñas y arena y un corazón que late como una caja penas y amor las calles con su silencio te hacen pensar que viene el duende a la siesta y te invitará con uvas dulces que pronto sueños serán Animaná es el lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vidita te dormirás Animaná es el lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vidita te dormirás Animaná 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 le pido al diablo en febrero llévame allá con Celestino Meriles a Bagualiar en el desempierro mismo del carnaval y entre Sausales y Vides retumbarán como las aguas del río no callarán las cajas de los vallitos nunca jamás Animaná es el lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vidita te dormirás Animaná es el lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vidita te dormirás Animaná 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 animána 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 ¿De dónde voy a sacar la fuerza para seguir, para seguir buscando el color que da el amor? Su fuego, que me hace sentir loco el corazón entero, se lo pediré, se lo pediré a la tierra. Y este carnaval voy a llevarle mi ofrenda a los cerros, a los ríos, a la lluvia, las estrellas, a los vientos, a la luna. Y cómo seguir soñando el día que borre el dolor de los ojos de los niños. Y cómo seguir cantando a mi gente todo su sentir, su esperanza azul que crece. Se lo pediré, se lo pediré a la tierra. Que no aparte de mí su fuerza, esa fuerza que se luce en mi sombrero. Que me enciende cuando bailo todo el cuerpo. Y que alumbra este canto que te entregó. Esa fuerza de mi tierra, esa fuerza de mi tierra, esa fuerza, esa fuerza de mi tierra. Sara Mamani, su voz, su arte, en homenaje a Nora Morales de Cortiñas. Mención de honor, Generala Juana Zurduy de Padilla. Gracias. 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 Gracias.